Considerada como un baluarte del radioteatro argentino, Norton se inició desde muy jovencita en la radio al lado de su madre, la también actriz de radio Misia Mariquita. Juntas actuaron en la audición infantil de La Voz del Aire por el Eje 9 cuando Meneca tenía 5 años de edad. Posteriormente integró el radioteatro de Palmolive del Aire y Ronda Policial. También trabajó en Radio París. En la época en la que esta emisora tenía acaparada la atención de Medio Buenos Aires, su director Santos Yanda la incorporó a su elenco. Allí se relacionó y vínculo con el actor cómico Guido Gorgati, con quien muy pronto habrían de formar pareja para incorporarse a Radio Porteña e integrar el elenco de la familia de Pancha Rolón. Una de las compañías que hicieron suceso durante 15 años, Arturo Placentini le hizo firmar contrato para formar pareja con el actor Héctor Coire con quien hizo el popular radioteatro Daniel Aldao. El valiente, su final en la radiodifusión argentina tuvo lugar en Radio Splendid donde a través de muchos años, formó varias compañías con actores como Héctor Coire de, Amadeo Novoa, con quien hizo las grandes novelas del pasado, Alberto Argibay, Juan Carlos Palma y Fabio Cerpa. Se le otorgó la medalla de oro del radioteatro por parte de LR4 Radio Splendid. Entre alguno de los tantos radioteatros que actuó cabe nombrar, Ronda Policial, 1938, con Nelly Lagnez. Cartas de amor, 1939, por Splendid con Mecha Ortiz y Roberto Escalada. El álbum de la familia, 1939. Crónicas humanas, 1939. Con Lita Sandoval, José Antonio Paonesa, Dardo Quiroga y Horacio Denís. Con animación de Iván Caseros. Por Radio El Mundo, Crimen a Bordo, 1939. Con José Paonesa, Rodolfo Belich, Lita Sandoval y Olga Montes. El hombre de acero, 1939. Daniel Aldao, El Valiente, con Héctor Coire, Lucía Dufour, Julia Vidal, Carlos A, Petit, Gustavo Cabero y Ernesto Villegas. Detrás del silencio, con Gilda Bernardi y Ricardo Durán. No habrá perdón con Alfredo Alcón. Violeta Antier, Susy Kent y Guillermo Cervantes Luro. Reviviendo la emoción del tango. Junto con Queca Herrero, Hugo Pimentel, Américo Acosta Machado y Ricardo Pasano. Teatro de Misterio Volcán. En el episodio Los Crímenes Científicos del Dr. Bandine. Protagonizado por Enrique Roldán. Queca Herrero. Juan Sitges de Alarcón. Américo Acosta Machado. Pablo Lagarde y Ricardo Pasano. Imagen de Renata. 1952. Ayer y hoy con Marta Quinteros. Ernesto Bustamante. Juana Veil y la orquesta de Julio Rosenberg. Tres sonrisas y un grito. Original de Abel Santa Cruz. Con Eva Franco. Roberto Airaldi. Mabel Paz. Pedro Buchardo. Con la dirección de Catrano Catrani.